Como negar que la quiero La traigo dentro de mi alma Quiero olvidarla y no puedo Pero tengo que dejarla Esta tristeza que traigo Verga de Dios que es por ella Ando que me lleva el diablo Porque ya no voy a verla Porque me hirió el corazón Porque me hirió el corazón Hirió mi amor que fue suyo Ahora la dejo y me voy Ahora la dejo y me voy Para siempre se los juro La vida se me hace triste Me matará el sentimiento Porque lo que tanto quise De mi se está despidiendo Me duele quererla tanto Y no poder perdonarla Porque fue mi gran encanto Hoy ya no quiero mirarla Porque me hirió el corazón Porque me hirió el corazón Hirió mi amor que fue suyo Ahora la dejo y me voy Ahora la dejo y me voy Para siempre se los juro